Le doy la cordial bienvenida a esta gran mujer que no nos ha olvidado y que siempre ha sido una mujer de lucha, una gran mujer. Y estamos muy contentos porque usted está aquí con nosotros, con nuestros vecinos, nuestros colegas y nosotros estamos con usted, ya lo sabe. Conocemos su trabajo y sabemos que va a seguir llevando buenas riendas en el puerto. Estoy aquí en nombre de todas mis compañeras de trabajo para agradecerle a la licenciada Abelina por su gran apoyo que nos ha aportado. Que se lo agradecemos de mucho corazón y estamos a sus órdenes, licenciada. Muchas gracias. Abelina López Rodríguez está dispuesta a trabajar con nosotros, siempre ha estado aquí. Queremos reconocer su trabajo, que usted ha venido caminando, viendo las necesidades de cada uno de nosotros. Y le doy gracias a Dios porque esta mujer nos apoyó en los momentos más difíciles. Bienvenida Abelina, ya sabes que esta es tu gente y que te seguiremos apoyando y te queremos mucho. Yo le brindo toda mi confianza y créame licenciada, usted va a llegar a ser nuestra nueva presidenta. Abelina López Rodríguez está dispuesta a trabajar con nosotros, siempre ha venido a trabajar con nosotros, siempre ha venido a trabajar con nosotros, siempre ha venido a trabajar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.